Bueno, ¿indignados por los cortes de luces acá en Chaco? Sí, totalmente. O sea, cortan más o menos cuatro veces como mínimo y en horarios picos, o sea, a la mañana, al mediodía, a la siesta, a la madrugada. Y descansar ni hablar, ¿no? No, no, así no se puede descansar, o sea, es muy difícil porque uno corta el sueño y aparte es difícil también sobrellevar el calor porque hace... Últimamente andamos teniendo temperaturas de más de 40 grados de sensación térmica y es imposible así. ¿Y te han dicho algo en la empresa de energía? Y echan, ellos aducen el tema de un transformador, creo un transformador que se cayó en paso a la patria y entonces ahí dicen que justamente a eso se debe el... Pero el que nació acá sabe que... o sea, desconfía de eso porque prácticamente siempre yo al menos nací acá, soy chaqueño, siempre hubo corte de luz y siempre una excusa que cayó un transformador, que yaciretaque esto y siempre estamos con ese mismo cuento y va con distintos cuentos pero el problema siempre es el mismo y ahora es peor porque ahora cortan cuatro veces como mínimo a seis. Mucho calor, ¿no? ¿Y cómo se arregla para poder organizarse en la casa? Y es bastante difícil, mirá, nosotros acá tenemos un comercio, vos estás dando el fondo del comercio estamos sin luz, anoche ya tuvimos una pérdida importante en cuanto a los lácteos porque imagínese que con la temperatura que registramos es muy indispensable tener un buen frío entonces la empresa CCEP no se hace cargo de eso. Más o menos en el día por lo menos son tres horas, es decir, en tres tramos de una hora y a veces cuatro. Realmente yo quiero saber a quién se le van a trasladar las pérdidas, los comercios ¿a quién le van a trasladar? Si se va a hacer cargo CCEP las pérdidas o el gobierno se va a hacer por la desinversión, por el vaciamiento que sufre CCEP realmente estamos en manos de gente muy improvisada. ¿Has perdido mucha mercadería? Realmente se va perdiendo, se va perdiendo, se va tirando o se la vuelve a reciclar para los animales, domésticos, etcétera, pero se va perdiendo, sí. Bueno, acá generalmente como, digamos, de mi época, porque yo soy, ya tengo mis años arriba, con velas, velas, linternas y la vieja y querida pantalla, nada más, la pantallita al estilo gaucho. Pero yo le digo de que conozco en el barrio gente de mi edad también que necesita la energía eléctrica. Inclusive la estamos pagando, yo por ejemplo soy jubilado y estoy cobrando la mínima y resulta de que pagar para mí una boleta de luz representa mucho, mucho dinero. Tengo que sacrificar a veces, qué sé yo, remedio por pagar la energía. Esto es imposible que este gobierno no haga absolutamente nada, señor.